hola me llamo carlos vaquero este vídeo como todos los anteriores responde a la solicitud expresa de varios de nuestros suscriptores que quieren aprender cómo leer partitura para guitarra el asunto no es muy complicado pero requiere del dominio de varios tópicos que hemos tratado en varios de nuestros vídeos anteriores en especial el vídeo 003 que enseña escalas y armaduras el vídeo 004 que repasa el mismo tema el vídeo 009 que enseña a deducir muchísimos acordes en la guitarra el vídeo 013 que enseña lectura rítmica musical el 015 que trae muchos ejercicios de lectura musical el vídeo 018 les enseña a utilizar correctamente los sostenidos bemoles y de cuadros fundamentales en la lectura musical para todos los instrumentos incluida la guitarra si todo esto lo complementan con el vídeo 019 para aprender a utilizar bien los compases estarán muy bien preparados para afrontar este nuevo desafío les recomiendo practicar muchísimo todos los ejercicios propuestos ustedes ya saben que los progresos que quieren alcanzar con su guitarra están en función directa del tiempo de práctica diaria que le dediquen tenemos que hacerles un anuncio importantísimo antes de comenzar a aprender a leer partitura para guitarra les quiero comunicar que hemos subido a nuestra página web todo el material escrito de este vídeo en formato pdf para que puedan seguir las instrucciones por escrito y aprender mejor todo este contenido recuerden que el que escribe aprende dos veces vayan a nuestra página web academia mundo de la música puntocom slash recursos ahí encontrarán el material de este nuestro vídeo 027 imprímalo y disfruten más plenamente de este vídeo y del conocimiento que van a sacar de él preparen un lápiz y su guitarra dispónganse a aprender todo esto de manera cómoda bien concentrados que nada los distraiga si quieren aprender bien correctamente sigan todas las instrucciones que les iré dando listos vamos comencemos a aprender cómo leer partitura para guitarra fácil y rápido lo primero que tenemos que aprender es el nombre de las cuerdas de la guitarra mucha atención la primera cuerda se llama mí que es en el cifrado la segunda cuerda se llama así que en el cifrado la conocemos como la tercera cuerda se llama sol o g la cuarta cuerda se llama re o d en el cifrado de la quinta cuerda se llama la que la conocemos como a y la sexta cuerda se llama mí otra vez e repitan muchísimas veces estos nombres para poderlos memorizar Mi, si, sol, re, la, mi, mi, si, sol, re, la, mi, mi, si, sol, re, la, mi, mi, si, sol, re, la, mi Unas 100 veces o más, no sé Perfecto Ahora tenemos que aprender los nombres de los trastes de la guitarra Para conocer a la perfección los trastes de la guitarra Tienen que tener muy clara la escala cromática Recuerdan que la hemos visto en nuestros videos anteriores Voy a volver a explicársela de manera rápida La escala cromática tiene todas las teclas blancas y las teclas negras del piano De la siguiente manera Do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la, la sostenido, si, do ¿Sí la ven? Es muy fácil aprendérsela El truco para aprender prácticamente de inmediato las notas de la escala cromática es el siguiente Todas las notas musicales tienen sostenido Excepto las que terminan con la letra I No hay si sostenido ni mi sostenido En el piano no hay una tecla que se llame si sostenido ni mi sostenido Son conceptos que se usan para otras cosas Pero no hay un sonido o una tecla en el piano que se llame si sostenido ni mi sostenido Con este pequeño truco les va a quedar muy fácil memorizarse la escala cromática Tenemos que tener clara la escala cromática ¿Por qué? Porque los trastes de la guitarra van en orden cromático Al movernos por el diapasón, cada traste nos permite avanzar o retroceder medio tono en la escala cromática Veamos cómo es esto cuerda por cuerda Cuando tocamos una cuerda y no estamos pisando ningún traste Decimos que estamos tocando esa cuerda al aire Entonces, la primera cuerda al aire se llama MI Al pisar el primer traste subimos medio tono O sea, un paso en la escala cromática Después de MI, ¿qué nota sigue en la escala cromática? ¿Se acuerdan? Después de MI viene FA Recuerden que no hay MI sostenido Bien, el segundo traste se llama FA sostenido Sigamos subiendo por el diapasón en la primera cuerda Tercer traste, SOL Cuarto traste, SOL sostenido Quinto traste, LA Sexto traste, LA sostenido Séptimo traste, SI Octavo traste, DO Noveno traste, DO sostenido Décimo traste, RE Traste número once, RE sostenido Traste número doce, MI ¿Sí se dieron cuenta? Una cuerda al aire Y en la misma cuerda, en el traste doce Tienen el mismo nombre MI en el caso de la primera cuerda MI al aire y MI en el traste doce Veamos como es esto en la segunda cuerda Que se llama SI Pero esto voy a dejar que lo hagan ustedes Aprovechen el material que hemos subido a nuestra página web Y escriban en el pentagrama La nota y el nombre de cada traste En un momento verificamos sus respuestas ¿Listos? Pongan pausa al video y comiencen su trabajo ¿Cómo les fue? Para muchos de ustedes esto será algo completamente nuevo Están escribiendo música en el pentagrama ¡Qué bien! Los felicito mucho Observen la imagen y comparen con lo que ustedes hicieron Los nombres son los siguientes Al aire, SI Traste uno, DO Traste dos, DO sostenido Traste tres, RE Traste cuatro, RE sostenido Traste cinco, MI Traste seis, FA El traste siete se llama FA sostenido El traste ocho, SOL El nueve, SOL sostenido El traste diez, LA El traste once, LA sostenido Y el traste doce, SI Muy buen trabajo Vamos ahora a hacer lo mismo en la tercera cuerda Que al aire se llama Ustedes me dicen SOL Correcto Pongan en el pentagrama las notas y los nombres De los doce primeros trastes de la tercera cuerda de la guitarra Pongan pausa y nos vemos en un ratico Esta es la respuesta Tercera cuerda al aire, SOL Primer traste, SOL sostenido Traste dos, LA Traste tres, LA sostenido Traste cuatro, SI El traste cinco, DO El traste seis, DO sostenido El traste siete se llama RE El ocho se llama RE sostenido El traste nueve es MI El traste diez es FA El traste once es FA sostenido Y el traste doce es SOL Si tienen correcciones que hacer Es el momento de hacerlas Si todo les quedó perfecto Los felicito muchísimo Están aprendiendo muy bien Y están mecanizando conceptos Muy importantes Muy interesantes Muy útiles Para aplicar en la guitarra Y prácticamente en cualquier instrumento Bueno, vamos con la cuarta cuerda Que al aire se llama RE Ahora en el formato correspondiente Pongan las notas en el pentagrama Y los nombres de cada uno De los doce primeros trastes De la cuarta cuerda Pueden comenzar Pongan pausa al video Bien, comencemos a comparar sus respuestas Traste uno de la cuarta cuerda RE sostenido Traste dos MI Traste tres FA Traste cuatro FA sostenido Traste cinco Es SOL Traste seis SOL sostenido Traste siete LA El ocho El ocho es LA sostenido El nueve es SI El diez es DO El traste once es DO sostenido El doce es RE Recuerden que una forma de saber Si esto nos ha quedado bien Es que el nombre de una cuerda al aire Es igual al traste doce Vamos con la quinta cuerda La quinta cuerda al aire se llama LA Pongan ustedes los nombres Y las notas en el pentagrama De los doce primeros trastes De la quinta cuerda Una pausa Y nos vemos en un ratico Muy bien Los nombres de estos trastes son los siguientes Traste número uno LA sostenido Traste dos SI Traste tres DO Traste cuatro DO sostenido Traste cinco RE El traste seis es RE sostenido El siete es MI El ocho es FA El nueve es FA sostenido El diez es SOL Y el once SOL sostenido Para llegar al doce Que se llama LA Ahora en la sexta cuerda Vemos lo siguiente La sexta cuerda al aire Se llama MI Los trastes tienen los mismos nombres Que en el caso de la primera cuerda Pero su escritura en el pentagrama es diferente Porque la sexta cuerda está dos octavas por debajo de la primera cuerda Pongan entonces ahora los nombres de los doce primeros trastes de la sexta cuerda Y como se escribe cada nota en el pentagrama Pongan pausa y nos vemos en un momento Los nombres de los trastes de la sexta cuerda son los siguientes Traste uno FA Traste dos FA sostenido Traste tres SOL Traste cuatro SOL sostenido Traste cinco es LA Traste seis LA sostenido El siete SI El ocho es DO El traste nueve DO sostenido El diez es RE El once RE sostenido Y el traste doce es MI Muy bien Guarden bien estos formatos Son para ustedes hoy como un tesoro Les serán de mucha utilidad muchísimas veces Bien, ya sabemos cómo se llaman las cuerdas y los trastes Ahora vamos a buscar en el diapasón La nota que nos es pedida por una canción cualquiera La pregunta es ¿Cómo hago para saber en qué cuerda y traste está la nota que me piden? Lo primero es tener muy claro en la mente el nombre de cada cuerda Y su ubicación en el pentagrama Miren un instante más este gráfico y traten de grabarlo en su memoria Es producto de todo lo que hicieron hace un momento con las seis cuerdas Para saber en qué cuerda y traste está la nota que nos piden Tenemos que hacer lo siguiente Uno Mirar bien la nota que nos están pidiendo y definir de qué nota se trata Dos Si esa nota no corresponde a una de las seis cuerdas Tenemos que partir de esa nota Y bajar hasta encontrarnos con la primera nota que corresponda a una de las seis cuerdas de la guitarra Así encontraremos la cuerda en que se ubica la nota que nos están pidiendo Tercero, ubicada la cuerda nos corresponde desplazarnos por los trastes de manera cromática Para determinar cuál traste es el que tenemos que pisar Y cuarto, tenemos que estar muy pendientes de la figura de duración escrita Y de todos los elementos adicionales que tenga escrita la partitura Como es la digitación, las dinámicas y otras cosas que pueden darnos en detalle Hagamos algunos ejemplos para que se puedan dar cuenta de que esto es verdaderamente fácil Nos están pidiendo esta nota ¿Cómo se llama? ¿El nombre? ¿Cómo es? La Correcto Es la ¿En qué cuerda está? La respuesta es muy fácil Pero hagamos todo el proceso porque con nosotros hay personas que nunca han visto nada de esto Y tenemos que hacer esta explicación de la manera más sencilla posible Lo que tenemos que hacer es bajar ¿Hasta dónde? Hasta encontrarnos con la primera nota que corresponda a una de las cuerdas de la guitarra Estamos en la Comenzamos a bajar La Sol Fa Mi Nos encontramos con Mi Y este Mi corresponde a una de las seis cuerdas de la guitarra, ¿no es verdad? ¿A qué cuerda corresponde? Sí, correcto Corresponde a la primera cuerda Ahora veamos en qué traste está ese La Como la primera cuerda se llama Mi Y nos vamos a mover por el diapasón de manera cromática Entonces al aire tenemos lo siguiente Primer traste Fa Segundo traste Fa sostenido Tercer traste Sol Cuarto traste Sol sostenido Y quinto traste La Y esta es la respuesta El La que nos piden está en el quinto traste de la primera cuerda Hagamos otro ejemplo ¿Cómo se llama esta nota? Muy bien, es Do ¿En qué cuerda está ese Do? Lo que tenemos que hacer es bajar Bajemos entonces, bajemos Do, Si, La Nos encontramos con La que corresponde a la quinta cuerda de la guitarra Ese Do que nos piden está en la quinta cuerda Busquemos ahora en qué traste está ese Do Quinta cuerda al aire Primer traste La sostenido Segundo traste Si Tercer traste Do Ahí está la respuesta Do El Do que nos piden es el tercer traste de la quinta cuerda Muy bien Creo que ya se dieron cuenta que esto es muy fácil Ahora el turno es para ustedes Les pregunto ¿Qué nota es esta y cómo se toca? Mírenla bien ¿Cómo se llama esa nota? ¿En qué cuerda está y en qué traste? Si lo necesitan, tómense su tiempo y pongan pausa al video Bien, la respuesta es La Y está en la tercera cuerda Segundo traste Otro ejercicio para ustedes ¿Cómo se llama esta nota? Hagan las cuentas muy bien para llegar al nombre correcto ¿Cómo se llama? ¿En qué cuerda está? ¿En qué traste? Si lo necesitan, pongan pausa al video Bien, esta nota se llama Mí Y está en el traste doce de la primera cuerda Bueno, está bien Hagamos otro más ¿Cómo se llama esta nota? ¿En qué cuerda está? ¿Y en qué traste? Piensen un poquito Nos vemos en un momento Esa nota se llama Fa Está en la sexta cuerda En el primer traste Bueno, mis amigos Cada vez estamos más cerca De empezar a disfrutar De nuestros primeros escritos musicales para guitarra Tenemos ahora que aprender Cómo se escriben los dedos De las dos manos en la partitura Los dedos de la mano izquierda Se conocen por números Uno para el dedo índice Dos para el dedo medio Tres para el dedo anular Y cuatro para el dedo meñique ¿Por qué no tiene un número el dedo pulgar? Porque es un dedo que todo el tiempo está sirviendo de apoyo A manera de contrafuerza Para que los demás dedos puedan hacer suficiente presión sobre el diapasón Y se logre emitir un sonido claro y preciso Los dedos de la mano derecha Se conocen por letras P de pulgar I de índice M de medio A de anular Y ñ de meñique ¿Qué otros elementos puede contener una partitura? Miren cómo se escriben los dedos de la mano derecha Cerca de la nota aparece la letra que identifica el dedo Esos numeritos que están cerca de algunas notas Nos dicen con qué dedo de la mano izquierda Debemos pisar el traste Esto corresponde al gráfico de los dedos de las manos Que estudiamos hace un momento Miren este signo Se llama capo O cejilla O cejuela El número romano nos indica en qué traste Hay que colocar nuestro dedo número uno De la mano izquierda Acostado Y apretando bien todas las cuerdas Este otro signo se llama Media cejilla O media cejuela El número romano indica en qué traste Hay que colocar el dedo número uno De la mano izquierda acostado Y apretando las tres primeras cuerdas Como no presiona las seis Y no solo tres Por eso se llama media ceja O media cejilla O media cejuela Los números en un círculo Nos indican la cuerda En la que tiene que tocarse la nota indicada Ahora viene otro tema vital ¿Cómo tenemos que pulsar las cuerdas? ¿Cómo vamos a hacer sonar la guitarra? En los años 60 Los maestros de guitarra de la época Enseñaban que lo correcto Era pulsar las cuerdas Con el dedo pulgar De la siguiente manera Hoy en día cualquier maestro de guitarra Les va a recomendar alternar los dedos índice y medio Bien sea con uñas naturales o con la yema de los dedos Se puede usar el pulgar como punto de apoyo Cuando se requiera aumentar la velocidad de ataque De la siguiente manera Queridos amigos Llegó la hora de empezar a tocar Disfrútenlo mucho Alisten dentro del material que imprimieron El ejercicio número 1 Con él vamos a empezar a tocar cuerdas al aire Vamos de manera gradual De lo sencillo a lo complejo Disfruten mucho cada etapa de este proceso ¡Gracias! 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 Muy bien Hagamos ahora Algo recorriendo las cuerdas Y los trastes La escala de Do mayor Tocaremos las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Tal como nos lo indica la partitura Preparen la hoja Que imprimieron con el ejercicio número 2 Y... Música... Gracias por ver el video. 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 A ver, piensen un poquito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es mejor sin escribir los nombres. Esforzarse por irlos aprendiendo poco a poco. Háganme caso. Sé muy bien por qué les digo eso. Ahora es el momento de practicar el ejercicio número 4. Pueden empezar despacio y luego pueden subir la velocidad con el menú de configuración de YouTube. Música 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 Los invito ahora a poner en práctica todo lo aprendido en este video. Música 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 Muy buen trabajo. Música Ahora vamos a tocar el ejercicio número 6. Música Se trata del himno a la alegría en tres tonalidades diferentes. Música Comenzaremos tocando en la mayor, luego en re mayor y finalmente en sol mayor. Música No se sorprendan con algún cambio de tempo que les puse para animar un poco más el resultado de su trabajo. Como siempre, toquenlo muchísimas veces con el video. Música Si quieren subanle o bajenle la velocidad, ya saben ustedes cómo se hace eso. Vamos. Música 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 Viene ahora un ejercicio muy lindo. Música Van ustedes a practicar la lectura del acompañamiento en arpegio. Música Esto les va a servir para acompañar muchísimas canciones. Música Lean en detalle cada nota y tengan especial cuidado con los compases que tienen cejilla. Música Bueno, manos a la obra. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Y en los videos que les relacioné al comienzo de esta presentación. Si quieren, vayan estudiándola por partes, por compases o por pentagramas. En fin, ustedes escogen cómo la quieren preparar. Una vez la tengan lista, no la dejen de tocar ni un solo día porque pasa algo terrible. Se les empieza a olvidar. Y eso es muy normal cuando una persona no toca lo suficiente cada día. Disfrútenla y tóquenla para sus familiares, para sus amigos. Los van a felicitar muchísimo cuando ya hayan podido tocarla completa, sin interrupciones. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Y señalen la campanita para que YouTube les anuncie cada vez que les suba material nuevo. Gracias por ver el video. 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 Si vieron, les puse algo nuevo y no se lo mencioné. Las apoyaturas. Gracias por ver el video.